Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y apaga Sí, 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 qué tal amigos, bienvenidos aquí, nuevo episodio en el canal Chicos, vamos a estar viendo un resumen de quién es mejor entre Arturo Vidal y Renato Sánchez Estos que salieron en cartas especiales, mucha gente me pregunta si es mejor Arturo, si es mejor Renato Así que vamos a ver para qué sirve cada quien, porque para mí son jugadores bastante diferentes, ¿ok? Dejen un like ahí si les gusta el video, como siempre, que apoya a que el canal siga creciendo Necesitamos llegar a mil likes el día de hoy Porque como podemos ver, tenemos aquí a Renato, es un jugador que tiene mucha más velocidad Tiene un poquito más de agilidad que Vidal Los probé con varios estilos de química a los dos Los probé, en más concreto, motor y sombra a ambos Y debo decir que para mí, o sea, yo los usé en una formación de tres mediocampistas, ¿ok? Arturo Vidal lo usé de medio defensivo, o bueno, del MC central Y Renato de volante por derecha Para mí, Vidal es un jugador que recupera muchísimo más balones Una presencia mucho mejor en el centro del campo Porque recupera más pelota, intercepta más solo Entonces, por más que tenga las cinco de skills y eso en el papel Eso pareciera que es más divertido Es el mejor jugador a dejar atrás Van a ver acá que metí muchísimos goles con él también En esa posición, porque es un jugador que se manda mucho al espacio Pero Renato es mejor como bots to bots, diría yo, ¿ok? Debo decir que Vidal puede hacer perfectamente ese trabajo Pero ya les digo, como se siente ligeramente más tosco Pero no es por la tosquedad, es más que por la velocidad y por la presencia defensiva Me gusta mucho más dejarlo en defensa a Vidal Van a ver que se mete muy bien al espacio absolutamente solo Que con el elástico y los regates sube perfectamente al ataque Aquí lo pueden ver Que es un jugador que terminó subiendo mucho al ataque con él también Aquí hago una ruleta, freno, giro, giro Aquí todavía lo tenía con motor porque estaba probando un poquito cómo iba con eso Y en el tiro es espectacular Pero, debo decir eso, que a primera impresión me gustó mucho más Vidal que Renato Con Renato tuve que jugar un par de partidos más Le tuve que cambiar el estilo de química, ponerle sombra Porque con motor no me estaba gustando para nada Y con sombra Renato me gustó más Aparte que es mucho más rápido que Vidal Pero ahí empezó a meter más goles incluso el portugués Capaz porque, ya lo van a ver, empecé a abusar un poquito de lo que es el turbo manual con Renato Y eso me daba muchísimas jugadas de gol En vez, aquí pueden ver que con Arturo O sea, el tipo me recupera un millón de balones en defensa Y luego cuando subo con él, como ya les digo, como tiene el tema de las skills Por más que este es el jugador que yo pongo en quedarse atrás al atacar Subo perfectamente igual al ataque con él y termino haciendo diferencias Vean que acá lo tengo que darse atrás Pero aún así se manda al espacio Le paso a la pelota ahí de triángulo Y gal de Arturo Que pueden ver que son muchísimos goles para un jugador que está en la posición de medio centro Defensivo en la 4-5-1 Metía ese gol Y aquí ya vamos a empezar a ver un poquito lo que es también Renato Sánchez Que aquí lo tengo, como pueden ver Abrimos el balón para Cristiano Ronaldo Lo bueno de Renato es que tiene las 5 de pierna mala Entonces es un jugador que cuando llega al área Le pueden pegar sin pensarlo dos veces Sin preocuparse de si es perfil, si es izquierda, si es derecha Esa es la gran ventaja que tiene el portugués Y yo les repito, son jugadores que mucha gente dice ¿A quién me hago? ¿Me hago a esto o me hago a aquel? Y yo creo que son jugadores que se complementan muchísimo Aquí lo pueden ver justamente lo que les digo De pegarle de primera lo van a ver bastante con él Por el tema de perfil Es una cosa que uno termina sacándole mucho provecho Metía el gol ahí Está entrando un montón de aire, no sé por qué Pero seguimos viendo un poquito lo que es El medio campo que estoy teniendo Es una cosa que quiero mostrar también mañana De cómo jugar mejor Esta formación está funcionando increíblemente Creo que no perdí ni un solo partido Esta FUT Champions Más allá de desconexiones Porque bueno, estoy jugando en un wifi en un hotel Pero no perdí ni un solo juego con la 4-5-1 Y con estos mediocampistas Vean ahí, Renato se mete solo al espacio Este es el jugador que yo recomendaría dejarlo embalanceado En la posición de medio centro Porque se manda muy bien al área Al igual que Arturo Pero ya les digo que por las características que tiene la velocidad Es mejor tenerlo a él Nuevamente pueden ver que le pego siempre de primera con él Por el tema del perfil Sale con mucha potencia el disparo aparte Así que Y aquí pueden ver lo que les estoy diciendo De lo que abuso con él El turbo manual de Renato Sánchez Que como tiene casi 90 de velocidad Más la sombra que le hace llegar a 90 y tanto 96, algo así Abuso mucho con él de eso Y me da muchos goles también Aquí lo van a ver Que bueno Me rebotan este disparo Encuentro a Renato Turbo manual hacia un lado Pego Y galas Ahí está Y es una jugada que repetí muchísimo Durante el fin de semana Y creo que En este tipo de cosas Abusa mucho más de Vidal Que como es más lento Igual le pueden meter el cuerpo Ahí en esa jugada En vez de Renato Se escapa muy bien de las defensas Por la velocidad que tiene Y terminaba metiendo ese gol Así que chicos Espero les haya gustado el video Dejen un like Dejen un comentario Les recomiendo que se hagan a los dos Si pueden Porque se complementan Muy muy bien Especialmente para un medio campo De tres jugadores Nos vemos mañana Y fuuera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!